¿Qué amigos? Pues en este video nos dirigimos hacia Mapimí, Durango, que vamos a visitar el Puente de Ojuela, que esperemos que... Es una ruta pues relativamente cerca, son como 4 horas de viaje, y aquí lo más pesado pues es que va uno aquí, pues en esta carretera que logramos ver que es pura red, es una autopista que está en muy buenas condiciones, pero la verdad pues sí está algo cansado de ir solamente derecho. Lo bueno es que pues al menos vamos escuchando algo de música, y para que chequen algo del paisaje, y ahorita que lleguemos al Puente de Ojuela para que lo puedan conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues para allá se alcanzan a ver, hay uno de los dos que usan para Mapimí, Durango, que es un pueblo mágico, y aquí donde vamos a entrar pues es para el Puente de Ojuela. Esta es la entrada banda, como ven pues ya agarré aquí en un pedacito de terracería, pero pues la verdad es terracería. Es muy leve, no te genera pues ningún problema para manejar, vamos a ver cuántos kilómetros son. Pues aquí ya está el Puente, la señorita que estaba en la entrada comentaba que eran como 4, pero sí, miren, fíjense que ya se pasa a ver hasta, pues el terreno ya más, en los cerros, ya andamos más cerca de entre los cerros. Y pues sí, está aquí un pedacito de terracería. En estas motos, como les decía en videos, pues te puedes meter, pero pues si les dan un muy rezo, la verdad sí las vas golpeando, o sea, se siente que están pesadas, y que van golpeando, pero de hecho esto se siente que golpea menos la suspensión que el modelo anterior que yo traía, aquí se sentía como que golpeaba más fuerte, y esto se siente pues más suave, pero eso también pues te genera que te da confianza de que, si nada, pues estás suavecita y le metes más, y pues vas golpeando más las cosas y las vas maltratando. Entonces, pues aquí estás al patito, al cabo, pues para andar recién terracería, pues para eso son las motos de enduro en la 4, y aquí miren, pues está un poquito más feo el terreno, en la cámara pues no se distingue tanto, pero ahorita aquí, pues sí se alcanza, pues uno en personas, y es muy diferente, a la coco siempre te engaña con la terracería, en los cerros de enduro así, uno ve los vídeos y dice, nada, está súper fácil el terreno, ves de otras pistas, ya cuando llegas y te das cuenta, que nada que ver con lo que viste en la cámara, en la GoPro, pues con lo que está pasando en la vida, vida rara, la GoPro es el tipo de lentes que se genera esto. Pues miren que bonito se ve esta montaña allá al frente, vamos a ver un poquito más rápido, aquí la verdad está muy plenito, no hay ningún problema. ¡Gracias! 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 Y eso fue todo en esta ruta amigo La verdad está bastante padre, estuvo muy padre Muy divertida Si quieren visitar el puente de Juelas se los recomiendo Pueden entrar al paseo Ahí donde fue la mina Les dan una explicación De toda la historia, es un recorrido como de una hora Este está muy bonito Te llevan unos miradores Que también pues alcanzas a ver muy padre El lugar Está todo muy turístico, saliendo ahí te puedes ir a comer A Mapimí que está como a 10 minutos Y la verdad pues se disfruta Muy padre el lugar Bueno amigos con esto vamos a despedir Este video Como les había comentado ya vamos a empezar A reparar Pues a terminar la Honda CR500 Que muchos de ustedes me la piden Yo creo que es lo más esperado En videos de en este canal Todos la quieren ver Yo también Ya la quiero también pues probar Porque la neta es una motocicleta Que me da mucha curiosidad Porque como saben es una moto 500 centímetros cúbicos de dos tiempos Trae el pistón nuevo El cigüeño nuevo O sea el motor está intacto Carburador nuevo Este pues prácticamente La moto va a quedar nueva Va a ser una moto vieja nueva Y pues me da mucha curiosidad Sentir el poder A ver si realmente Este es como Como lo platican Porque yo pienso Que si igual Pero tomamos 450 nuevas Con la tecnología Tienen muchísimo poder Pues bueno amigos Con esto vamos a despedir El video Y nos vemos en un próximo video Pues síganme En mis redes sociales Como saben Pues ahí los voy a estar checando Normalmente estoy En Instagram Como saben Todas mis redes sociales Se llaman igual que el canal Pues bueno amigos Con eso terminamos este video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!